hola viajeros hola viajeros salvadores vamos a aprovechar que está el niño durmiendo este es el segundo vídeo que hace gratis en parís bueno este artículo lo vamos a estar viendo pues es un artículo nuestro lo tenemos puesto en nuestra web os lo dejo abajo por si queréis dar un vistazo lo queréis llevar en el móvil porque si vais de viaje pues a lo mejor ver los vídeos totalmente de principio así que bueno empezamos primera cosa que hacer gratis en parís visitar los campos elíseos no te lo puedes perder es una cosa va desde el base de un recuerdo mal porque estoy un poco de memoria desde el arco del triunfo hasta la plaza de la concordia la plaza concordia es la que está el obelisco y era todo el triunfo pues es un sitio donde está el arco del triunfo ahí tenéis sitio ropa marcar marcas de todo tipo hay todas tiendas y todo es pasear por los campos deliciosa es exacto y comprar un grosor no mejor esa zona no compréis los jardines de las tuberías se llama los jardines que están enfrente del padre del museo del museo el ubre pues justo enfrente en estos jardines son muy bonitos todos hemos paseado por allí hay patos de comer a los patos hay sillas y además lo curioso de ese parque es que la silla se puede mover es un sitio que está planteado para que estés tiempo para pasear que es para hacer picnic que para descansar a gusto seguimos con bajar dinero los campos de marte como no nadie se puede escapar de parís sin una foto de los campos de marte y si podéis hacer un pib y si es muy bonito el pib y os lo contamos en otro sitio en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo como hacer un pib y lo podéis comprar lo podéis hacer como vamos a contar el siguiente vídeo en en este vídeo en el otro ya no hace falta porque estáis suscritos bueno desde ahí es mítico porque podéis hacer la foto para hacer la torre efec la torre efec la torre efec no es gratis es cara es que trabajo de seguridad si te dan más pero como se puede ver que lo podéis ver igual el muro de los te quiero esto está en la zona de montmartre que para mí la zona de la zona muy bonita de parís y es un muro donde en diferentes idiomas cuando digamos son 50 300 300 idiomas pone la palabra te quiero foto me encantó de hecho nosotros no lo conocimos hasta la segunda vez que si queréis verlo la estación de ambeses a veces a veces dejo aquí en la estación si os bajáis aquí lo tenéis justo enfrente de la estación de metros y cerca de esta cosa gratis tenéis otra cosa gratis un poco más rara pero que a nosotros nos encantó sí que es visitar el cementerio como siempre tenemos madre a mí me gusta mucho la fotografía y para hacer fotos para pasear un poco logro pero a nosotros nos encantó está mucho porque a veces un cementerio como de estos de estos de película de miedo antiguo además hay hay como tumbas que están abiertas las están oxidadas está todo como lleno de moho hay de mono de musgo la edad que es muy bonito a mí me gustó un montón de hecho dejad una foto pero lo que sí sí me ha dejado con fotos 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 de aquí de hace tiempo pero vamos a morir si te vas a debatir que más aquí lo tienes este es muy importante pasear con un madre si es una cosa típica que dice ir a pasear un barrio pero es que aquí este no lo podéis perder podéis hacer muchas cosas pero en parís pero vemos madre es obligatorio es un poco el barrio de dos artistas bohemios pintores que tiene para ver la salada el sagrado corazón podéis ver el moulin rouge también la cafetella meli por allí y para echar una mañana es perfecto para cuestas aunque ahora creo que hoy en puesto un teleférico como un tranvía de tranvía o como estamos con un ascenso como un tranvía arriba pero con cadenas se puede se puede coger con el ticket del metro que nos enredamos no se puede ver ya bueno nos puede ver de momento pero bueno desde fuera si la catedral de la verdad para que ahora está un poco destruida pero es un sitio que no que no podéis perder que más sitios que nos queda por aquí aquí tenemos artículo cosa otra cosa que hace gratis y esta ya es la última cosa que hace gratis en parís bueno ahora vamos a los miradores gratuitos los tres mejores miradores os digo al final del vídeo así que fastidia más si no suscribir no aparece los fritos tenéis tres fritos en parís los enseños que hemos hecho el de misterios y leyendas te acuerdas por la noche muy bonito muy bonito hay uno que es del barrio latino y dos que son un frito completo de parís yo recomendaría hacer los tres y ya si os falta información os queda mucho tiempo hacer un tour pagando pero por estos tres vais a conocer parís y además los guías se lo curran muchísimo para enseñarte parís luego los puedes bombardear la pregunta porque se conoce en parís y además son en español algo muy importante que si no es inglés francés pues que sea en castellano importante y estamos aquí abajo a la campanita los terminadores acordados venga uno en el sagrado corazón perfecto es muy bien no sé desde la parte de arriba del sagrado corazón increíble a mí me encantó que de hecho yo creo que es en la zona y arriba de segundos esto es todo gratis que ver sabes que así se nos pasa a ver ir a ver el centro comercial de alfa y es un centro comercial la falla o la ópera no me atendéis un poquito más pero bueno lo mismo da muy poquito y merece la pena el paseo desde arriba del centro comercial de la faillette tenéis unas vistas increíbles de parís y luego el tercer mirador no es desde arriba del museo pompidú arriba del museo pompidú hay un viaje a parís en los dos últimos no hemos sido no pero porque no puedo jodido tenemos el museo y un restaurante si subís arriba le echas un poquito de morro y puedes tirar una foto buenísima con todos los tejados de parís merece muchísimo la pena y echale morro nosotros no hemos hecho no pasa nada voy al restaurante de esta foto se me ha quitado hambre así que bueno ya está todo todo una cosa que no es gratis pero es casi gratis que no puedo decirlo bueno ir al bar de los gatos ah el bar de los gatos te puedes gastar lo que quieras un café nosotros estamos simplemente un café si puedes comer me encantó es que muy bonito es un bar luego tú pues te sientas como todos los baños y hasta aquí normal pero de repente empiezan a aparecer gatos sobre los gatos por la mesa no por la mesa no sólo la comida pero por la silla si los puedes tocar y son gatos recogidos de la calle si se pueden adoptar también venían la historia de cada gato así como una carta y me encantó ahí os podéis gastar lo que quieras si además es muy caro lo que no recuerdo creo que la zona estaba apartadilla estaba cerca de nuestro hotel pero está cerca del canal de san martín de san martín el mercado de san martín hay una compuerta para ver cómo llegan las barcazas y hay unas compuertas para subir y bajar el nivel de cada san martín y el mercado y el mercado que me parece que eran los martes los martes eran los martes y vendían marisco vendían de todo y además había en el vídeo que hacemos en parís te ponen unas mesas consigue para poder comer dentro del mercado es caro pero la verdad que merece la pena y de echar un vistazo y verlo curso de esos mercadillos no que es que colocan realmente tiendas hay pescaderías hay que hacer y este es todo en el mercado y yo me compré un pañuelo por un euro si es verdad claro el pañuelo no lo comimos viajeros con el pañuelo por un euro os dejamos adiós adiós de los siguientes vídeos en parís aquí dejamos adiós suscribiros no olviden suscribiros